Se podría hacer, pero ¿quién se va a arriesgar? Con la calificación que tenemos, ¿quién se va a arriesgar? ¿Para qué va a traer ganado de allá? Si usan los gringos, que son los que marcan el mercado en el mundo, están diciendo que no, ¿para qué modifican? ¿Y esto no afecta a las industrias ganaderas grandes? No, porque ellos no, si te refieres a los propiedades de carne de aquí, los engordadores, pues no les afecta. Al contrario, se les puede decir que los beneficia. Sin embargo, viendo el rumrum que andía corriendo, se había venido bajando el precio del ganado engorda. Y una de las industrias de engorda aquí, a partir del lunes lo subió el precio.